Noción de último minuto, ahora la ministra Carolina, toda desde el Congreso. Mediante mecanismo ilícito y con ese mismo mecanismo se terminan pagando las fianzas. ¿El gobierno podría respaldar o evaluar una medida como esa? Habría que ver el contenido de esos proyectos, ¿no? Pero lo que nosotros hemos dicho todo este tiempo es que la forma en que se ha trabajado, el nivel de coordinación que hoy día existe, tanto en el día a día con las policías que son las que llevan adelante el trabajo de buscar a las personas que están siendo perseguidas o que en este caso se les llama de nuevo a cumplir prisión preventiva. Y también con la Fiscalía ha hecho que en general tengamos un criterio muy similar respecto a cuándo aceptar y cuándo no que las personas salgan libres y a cómo perseguirlas. Y en general hemos tenido éxito. O sea, cuando la Fiscalía ha apelado, ha logrado que se acoja su apelación. Y cuando las policías han ido a buscar a esas personas, las han encontrado. Entonces, nuestro énfasis hoy día está en, en primer lugar, transmitir a la ciudadanía que la policía de investigaciones está trabajando arduamente para encontrar a estas personas, que las estamos apoyando para que tengan resultados y llevarlas de vuelta a la cárcel. Si eso se logra, el sistema opera. Esto es un sistema adversarial. Eso quiere decir que no todas las partes están de acuerdo, que discuten, que hay decisiones que se toman, pero al final va tomando un camino. Y si el resultado final es que se logra lo que la sociedad quiere, es decir, que se identifiquen culpables y que paguen por sus delitos, se está logrando el resultado. En el camino puede haber muchas discusiones, puede haber diferencias de opinión y de criterio, pero lo importante es el resultado. Entonces, evaluemos el resultado en este caso. Ministra, hemos escuchado al presidente Boric hacer llamados públicos a tener conciencia vial en las fiestas patrias de no beber alcohol, si es que va a conducir o viceversa. ¿Qué le piensa al gobierno que haya un candidato a gobernador regional que vaya a ser formalizado por conducir en estado de ebriedad? A ver, aquí más allá del candidato en cuestión. Toda persona, todo ciudadano o ciudadana, y particularmente, evidentemente, los que son autoridades o postulan a ser autoridades que, de alguna manera, tienen la obligación de predicar con el ejemplo, somos un factor de riesgo si conducimos de manera irresponsable y especialmente bajo efectos del alcohol. Y factor de riesgo, ¿qué quiere decir? Que una persona conduciendo con alcohol es lo mismo que una persona que anda con una pistola amenazando por la calle. Es lo mismo. Entonces, aquí no quiero hacer un punto político respecto a esta persona o su filiación política. Quiero hacer un punto ciudadano. Vienen fiestas, cuidémonos, conducir con alcohol es andar con un arma por la calle. No aceptable, no aceptable, para nadie, más aún para un candidato. Pero pareciera que eso a la gente, a algunas personas no le importa. No, a ver, a las personas le importa bastante. En Chile hemos dado un recorrido, hoy día tenemos una legislación que es durísima en esta materia. Hemos bajado los índices de personas que conducen bajo el efecto del alcohol. Hemos tenido resultados. Y creo que la medida que a la ley le sumamos, en primer lugar, la educación. En segundo lugar, la fiscalización. Y en tercer lugar, que no haya doble estándar. Esto no lo decimos ni lo enfatizamos más porque esta persona es de oposición o es de tal sector. La misma regla es para todos. Ministro, estamos en vivo para T13. Quería preguntarle por esta nueva arista del caso audio que la Fiscalía Oriente abrió una investigación contra el ex ministro de Vivienda, Felipe Huar, por los permisos otorgados al Grupo Patio. ¿Qué le parece esto? Y sobre todo, la entrega de los chats. ¿A quiénes podrían apuntar? ¿Qué espera que pase con toda esta información? Bueno, creo que el ministro Montes se refirió a esto. Él dio a conocer cómo desde el ministerio se va a actuar en esta materia. Él ya ha instruido una investigación sumaria. En base a los antecedentes que surjan de eso, podrá instruir un sumario. Y todos los elementos que surjan, los va a compartir con el Ministerio Público para que sirvan a la investigación. A ver, este caso en torno al celular y a los chats del señor Hermosilla, va a dar en el tiempo muchas conversaciones que van a generar dudas, que van a abrir investigaciones. Y nosotros vamos a tener siempre la misma conducta. Si en cualquiera de esas, digamos, situaciones, contamos con información o con alguna herramienta para contribuir a la investigación, lo vamos a hacer. Nos parece que es muy importante que esto se investigue a fondo cualquier situación que haya. Y nuestro rol en ese sentido, que no somos investigadores y menos todavía jueces, es ayudar para que en esta causa y en todas las causas en que el cumplimiento de la ley está en cuestión, seamos un factor activo en que la justicia opere correctamente. ¿Qué es lo que los chilenos quieren? Que la justicia opere bien, que opere igual para todos, que cuando hay delitos graves sea dura, sin importar quién es el acusado. ¿Hay miedo en el gabinete por lo que se pudiera conocer en estos chats, por ejemplo? Me han preguntado como cuatro veces eso, lo he respondido y los titulares de la prensa dicen lo contrario de lo que responde. Entonces no sé de qué sirve responder. No, pero es que ahora en vivo usted, la gente la ve y eso no se edita. Pero yo he dicho en vivo varias veces, el gobierno no tiene ninguna preocupación con esta causa. La única preocupación es que esto se investigue, que los delitos que aparezcan se sancionen, quien sea el involucrado. No tenemos ninguna preocupación, ningún temor, en lo más mínimo. El único temor que podríamos tener en este caso es si viéramos que la justicia está siendo inhibida, que la fiscalía está atemorizada y no. Vemos a la fiscalía decidida, vemos a la justicia operando, eso es lo que debe ser. Ministra, estamos en vivo para CNN Chile. Le reitero la pregunta del colega en torno al candidato por la región de Los Ríos. ¿Pareciera que a la UDI no le importa? Finalmente no se hacen filtros en torno a las candidaturas. A ver, yo creo que cada partido, cuando propone un candidato, le está haciendo una propuesta a la ciudadanía. El tema de la ciudadanía, ¿cómo juzga esas propuestas? Siempre las candidaturas son eso, una propuesta a la ciudadanía. Si un partido propone personas que tienen ciertos antecedentes o que están siendo investigadas por ciertas cosas, al final es la ciudadanía la que va a tener que juzgar. Eso es lo hermoso de la democracia. Que se pueden proponer mil cosas, pero la ciudadanía es la que evalúa y decide. Sí, se lo pregunto porque esto es un delito, conducir bajo el alcohol. Estado de debilidad. Estado de debilidad. Por supuesto, por supuesto, pero es un delito que está siendo investigado. Está siendo investigado y cada partido decide si propone a la ciudadanía a candidatos que están siendo investigados. Y en esto van a encontrar distintas propuestas. En mi partido hay ciertas normas, en otros partidos hay otras. Y lo importante, al final del día, es que las personas, los chilenos y las chilenas, decidamos quiénes queremos que sean nuestras autoridades. Ministra, preguntarle por el FASTRA de seguridad. Usted ya estuvo en la comisión mixta por el Ministerio de Seguridad, que ayer ya se generó cierta discusión entre oficialismo y oposición y ahora está en la tramitación de la Comisión de Seguridad por la ley antiterrorista. ¿Cuándo se podría despachar la ley? Porque se había dicho en un primer momento que ya quedan pocos artículos, ha quedado definido el catálogo de víctimas, también el catálogo de delitos que se incluyen, así como también la figura del lobo solitario. Sí, esto está avanzando muy bien. O sea, hay varios proyectos que están en una fase muy adelantada. La ley antiterrorista incluso en algún minuto se pensó que podría hoy día ser hasta total despacho. No sé si en definitiva la comisión va a acordar eso, eso depende de ello, está con urgencia, todos estos proyectos están con urgencia, pero en cualquier caso está en la fase final. Las palabras, Sandel, la Ministra del Interior. En el Congreso de la República, donde sus respuestas se han centrado particularmente en el caso de Musilla, esta indagatoria para Felipe Wuor, no hay preocupaciones en el gobierno, ellos esperarán que se investigue todo lo que salga de estas indagatorias, de lo que salga en los chats, no hay preocupación ante ello. Y también se ha centrado en lo que ocurre con un candidato de la región de los Ríos, perteneciente a la UBI, que está siendo investigado por conducir en estado de ebriedad. Es lo que ha dicho entonces la Ministra del Interior y de Valparaíso. Hasta nuevamente. Bio, queremos retomar esta historia.